De mañana, miren cuando nos fuimos les informaba de nuestra entrevista del día de hoy y ya está con nosotros nuestra invitada, se trata de Milagros Escaño Milagros es encargada del programa Quisqueya Aprende Contigo Capítulo Duarte Milagros está ahí desde que el programa inició y es una persona que sabe mucho acerca del desarrollo de este interesantísimo programa que buscaba o que busca que todo dominicano aprenda a leer y a escribir Así que buenos días Milagros, un placer tenerte acá con nosotros en De Mañana Adelante Muy buenos días doctor Amado José Rosa, Yes Jan, Francis Realmente un placer inmenso para mí esta invitación que recibí de ustedes y hoy en este día, Día Internacional de la Alfabetización Así es Es bueno compartir con ustedes en este día Así es Milagros, el programa Quisqueya Aprende Contigo se liquidó, terminó o continúa ¿Qué ha pasado con esto? Explícanos Sí, mira, el programa actualmente está vigente, estamos en el plan Obviamente con las limitaciones luego de la pandemia que es algo que nos ha afectado a todos Y obviamente pues más a lo que es el plan de alfabetización Recuerda que el plan de alfabetización llevamos las clases a cada uno de los hogares Son núcleos que se reúnen Pero ya en esta última etapa estamos yendo inclusive casa por casa Hubo una merma ahora a principio de la pandemia en marzo Y ya hemos reiniciado, ¿verdad? Con las limitaciones ya a partir, a mediados del mes de junio Específicamente en la zona donde nos ha permitido la pandemia pues visitar los hogares Hay muchas, muchas personas que a veces no quieren que se le visiten El temor a reunirse Pero estamos continuando con los protocolos correspondientes ¿Cómo no? Milagros Qué gusto verte nueva vez El gusto es mío, Francis Sabe de mi cariño que te tengo siempre Siempre, igual es mutuo Mira, ¿cuál ha sido? Sabiendo que tienen la limitante ahora Pero desde que se inició el proyecto ¿Podrías darnos una idea Los inconvenientes y lo que han superado Y lo que puede mostrar hoy El programa que se ha logrado En cuanto a la parte de ustedes aquí en la provincia En la provincia de Duarte, por supuesto Mira, Francis El plan de alfabetización Sabes que inició en el año 2012 Que fueron a principios los aprestos, ¿verdad? Para ir identificando las personas que estaban analfabetas Y ya el 13 de enero Se celebra el Día Nacional de la Alfabetización Pues ahí fue cuando el plan de Quisqueya Aprende Contigo arrancó ¿Con qué datos inició el plan? Iniciamos con los datos del último censo del año 2010 ¿Y qué encontramos en ese momento? En ese momento, según los datos Teníamos un 14% de analfabetismo En la provincia Estamos hablando Unos 31 mil y tanto De personas analfabetas Hoy Hoy Puedo decirte Y según los últimos datos que tenemos De una encuesta realizada Una encuesta de alfabetización Realizada por la ONE La Oficina Nacional de Estadística Estamos como provincia En un 5.9% ¡Wow! Pues eso es interesante Es muy... Sí Debo decirte que para que un país Esté declarado libre de analfabetismo Está preestablecido por la UNESCO Que debe de tener menos de un 5% Como país Nosotros estamos ahora mismo En un 5.5% Nos estamos acercando En 2019 Como te dije en la encuesta Estábamos en un 5.9% O sea Que estamos bien Realmente No Creo que Son números Alagüeños Y qué bueno Porque Se requiere de Fortalecer La experiencia Sobre todo para Que haya más gente libres Porque creo que Más personas libres Escúchame Fran Si algo que debo destacar Es Que si nos vamos A lo que es La zona Urbana Como provincia Nosotros estamos Por debajo del 5% De acuerdo a la encuesta A la que te hice referencia Estamos en un 4.5% O sea Tenemos mayor cantidad Pues en la zona rural Que para esta Fecha de la encuesta Que te di estábamos En un 9.8% O sea Que Estamos enfocados En lo que es La zona rural Tú sabes Los inconvenientes Sí Es un tanto difícil La migración Y todo eso Pero hemos adelantado Y hasta el momento Pues seguimos Seguimos Realmente Qué bueno Bien Milagros ¿Me escucha? Sí, sí Perfecto Placer saludarle Desde el principio De ejecución De este programa Voy a decirlo De manera llana Se ha pensado Que es un bulto De parte Del pasado gobierno Y que realmente Las graduaciones No No se daban Realmente gente Que habían sido Alfabetizados ¿Qué hay de cierto En esto? Y si eso es palpable Porque usted Está mencionando Números en función De una encuesta Pero si pudiera ser Identificable Esa persona Que ha sido Alfabetizados Sí, claro Yerlán Que sí Fíjate una cosa Como ustedes saben Y le dije Yo inicié Desde los inicios Del plan Sí Desde que la maestra Luzelene Plata Era quien coordinaba A nivel De la provincia El plan Y hemos estado Involucrados Realmente Para mí Trabajar En el plan De alfabetización Esto es Un acto de amor O sea Y sobre todo Servicio Antes Se realizaban Como tú dices Y tú mismo A lo mejor Estuviste presente En estas Certificaciones Que se hacían Digamos A nivel Masivo Muchas personas Pero nosotros Siempre Y es algo Que le digo A mi equipo De coordinadores En cada uno De los municipios Nos hemos Enfocados En lo que es La calidad La calidad De esos núcleos Que si nosotros Decimos Estamos Certificando 20 personas Que realmente Esas personas Sí fueron Alfabetizadas Y que puedan Dar Su testimonio Como tal Gracias a Dios En nuestra provincia Duarte Nunca tuvimos Ese inconveniente De que a lo mejor Se Certificaron Personas Aunque no te digo Este es un plan Que es muy Muy amplio Pero La satisfacción Mayor Es tu ver Que ustedes mismos Pueden Contactar Tantas personas Que fueron Alfabetizadas En el plan Que continuaron Y que hoy Son un ejemplo Y una motivación Y que podría poner Ejemplos Inclusive De este tipo De personas Milagros Una de las cosas Que se ha Comentado Y ha sido Una crítica De algunos De algunos Maestros De algunas Personas Con los conocimientos Necesarios Para criticar Esto Es el hecho De que El plan De alfabetización Que ella aprende Contigo Apenas Enseñaba a la gente A leer y escribir Pero no le daba Herramientas Intelectuales Para poder Entender el mundo A su alrededor O sea Y se entiende Que una persona Alfabetizado Es aquel Que no solamente Sabe leer y escribir Sino que tiene Herramientas Que pueda Que permita Entender el mundo A su alrededor Mi pregunta va En el siguiente sentido El plan Que ella aprende Contigo Que tipo De programa Desarrolla Y que objetivo Busca En ese sentido En ese tenor Que estoy Planteándote Si Bueno El objetivo Interesantísima Tu pregunta Amado El objetivo Principal Del plan ¿Cuál es? Es lograr La alfabetización De las personas Analfabetas Mayores De 15 años En adelante Erradicar El analfabetismo Ok Y bien Así por ejemplo Como tú dices Sí Recuerda que estamos Trabajando con personas Adultas Sí Y ya los adultos Tienen sus Necesidades De creada De creada ¿Verdad? Y sí Es un poquito Complejo A veces Ellos Se inscriben Por ejemplo En un núcleo Ellos tienen La necesidad Que dicen Yo lo que quiero Es aprender A escribir Mi nombre Para cambiar Por ejemplo De que firmaban Con cruces En su cédula Y que ya Pueden firmar Yo le digo Siempre El plan No solamente Cuando me reúno Con los núcleos A motivarlo No es dibujar Su nombre Sino que va Más allá Por eso El plan La metodología Del plan Que tengo aquí Lo que es Si lo Se puede ver ¿Verdad? Sí, sí Sí, sí Es de la guía Que usamos Que está compuesta De seis Seis unidades Seis unidades Y cada una De esas unidades Tiene Cuatro temas Y justamente Por ejemplo Cuando tú decías No solamente Se le enseña Lo que es La lectoescritura Sino que va Más allá Es algo integral Por ejemplo La primera unidad Si te digo Comienza con que Yo soy persona Tengo un nombre Tengo una identidad Y soy una persona Con derechos Y con deberes Somos personas Organizadas A ellos Se les Enseña Cómo vivir En comunidad Cómo organizarse Pero además El derecho A la salud Trabajar Para vivir Cuidar El medio ambiente Y un último tema Que es Tenemos Un gran país Donde se le enseña A ellos Cuáles Son Las tradiciones Las costumbres Los lugares Importantes No solamente De su provincia De su entorno Sino también Del país O sea Que es Totalmente Integral Y por eso Y por eso Te digo Que hay Muchas personas Y ahorita Quisiera compartir Con usted Un testimonio Bellísimo De un joven De Pimentel Ok Ok Milagros En la parte Que le corresponde Que le corresponde A usted ¿Verdad? Estamos hablando De la provincia O a nivel regional No Provincia Duarte La provincia Muy bien Sus siete municipios Y sus once Distritos municipios Tienen usted El dato De cuántas personas En total Hasta la fecha Han sido impactadas De manera positiva Con este programa Que ella aprende Contigo Bueno Fíjate Si te dije Que teníamos Treinta y un mil Personas Aproximadamente Y hoy Estamos En un cinco Punto Nueve por ciento Es decir Que hemos Hemos Alfabetizado Más Más de la mitad Y me ayudan En esta parte Veinticuatro mil Veinticinco mil Más o menos Una gran cantidad Sí Más Veinticuatro Exactamente Ese sería el dato Sí Correcto Milagros Entonces En esta etapa ¿A qué se aboca Tu La institución? Mira Francis Como ustedes Saben Ahora mismo Estamos En un momento Donde Hay nuevas Autoridades Ahora La DGPEC Está Dirigida Por El Ministro Neney Cabrera Y todavía Realmente En esta Etapa Hemos Continuado Con Lo que son Los Nú Alfabetización Como le dije Siempre Respectando La El protocolo Correspondiente De lo que Ha tocado Vivir En este En este Momento Pero 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 Si Lo que Hemos Visto Es Que se le va A dar Continuidad Y a reforzar Estos programas De hecho Él ha estado Visitando Algunas Provincias Milagros Milagros Alfabetización Y como Tú Dices Esos Números Indican Que pronto Todo El Dominicano Sabrá Leer Y Escribir Ahora Que Tú Creen Que Debiera De Convertirse El Programa Debiera De Liquidarse O Debiera De Continuar Y Con Qué Visión Debería De Continuar Si Ya No Tenemos A nadie Que Alfabetizar Si Mira Algo Importante Es Ya Estamos Ya El País Está O Sea A la Puerta De Poder Declararse Libre De Analfabetismo Exactamente Y Yo Sé Que El Presidente Abinader Con La Visión Que Ha Demostrado Pienso Que Realmente Va a Ser Un Logro Porque Esto Es Un Plan De Nación Que El País Puede Ser Declarado Libre De Analfabetismo Obviamente Tenemos Que Estar Consciente De Algo Nunca Lo Vamos A A A Erradicar 100% Siempre Aparecerán Dentro De Nosotros Personas Que Van A Alfabetizar Tú Sabes Que Yo Que Yo Recomendaría Si Me Preguntaran Yo Diría Bueno Pero Ese Programa Muy Bien Puede Serbir Con Ya Con La Plataforma Que Tiene Para Hacerle Conocer A Todo El Dominicano El Contenido De La Constitución Y De Cuáles Son Sus Derechos Eso Sería Magnífico En Un País Donde La Gente Vive Exigiendo Derechos Y A veces Se Olvida De Los Deberes También Mira Milagros Es Una Opinión De Un Humilde De Provincia Milagros Antes De Ya Porque Se Nos Agotó El Tiempo Pero Ha sido Muy Fructífera Encontrar Toda Esta Información Pero Yo Me Quedé Pensativo Cuando Se Hace La Evaluación Por UNESCO Para Declaración Y Pero Que Hasta Que Nivel Se Considera Una Persona Alfabetizada Con Simplemente Hacer Su Nombre No 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 Alfabetizada Se Puede Leer Puede Escribir Tiene Las Nociones Básicas De Matemática Y Como Le Hablé El Contenido Que Nosotros Usamos Para La Guía Algo Importante Y Ahorita Amado José Con Esto Trance Creo Que También Creo Que Te contesto Algo A ti Es Algo Importante Es La Continuidad Y Estas Personas Regresadas Del Plan Que Ya Son Alfabetizados Sobre Todos Los Que Están En Edad Digamos Productiva Pero Verdad Que Puedan Continuar Y Por Eso Muchos De Ellos Terminan Y Van A Las Escuelas Nocturnas Educación Por Ejemplo Cuando Una Persona Es Alfabetizada Tengo Muchos Casos Van Le Hacen Una Prueba Diagnóstica Y Ahí Determinan A Qué Nivel Llevan Hay Muchos Estudiantes De Estas Personas Alfabetizadas Que Llegan Cuando Entran A la Escuela Lo Que Te Digo Me Llena De Mucha Satisfacción Porque Siempre Me Enfocado En La Calidad Este Muchacho No Sabía Absolutamente Nada Él Era Bombero Él Inclusive Los Reportes Se Auxiliaba De Los Compañeros Se Incribió En El Plan Tenía Deseos De Superarse Y Ese Joven Así Para Decirte Rápidamente Ya Hizo Octavo Curso Hizo Cursos Técnicos En Escuela Vocacional De Pimentel Pero Hoy Ese Señor Trabaja En Una Empresa De Las Del Grupo Vigili En Santo Domingo Fue Es Convido A Nivel Nacional Como Ejemplo Igual Cuando Se Celebraron Las Primeras Olimpiadas La Provincia Guate Nos Llevamos En Primer Lugar Milagros Tenemos Contacto ¿Se puede Hacer Contacto Con Ese Joven A Través De Ustedes Si Claro Ah Bueno Pues Atención Joani Vamos Hacer Contacto Porque Ojalá Pudiéramos Entrevitarlo A él En los Próximos Días Para que Lo Que Su Historia En Este país No Gracias Milagros Te